Yo creo que Gallardo es un jugador que ha hecho historia en el fútbol argentino, es un jugador mundialista, es un jugador multicampeón en el River. Obviamente hay que darle el tiempo necesario de una recuperación de una lesión compleja, que han sufrido muchos jugadores del fútbol argentino, pero creo que cuando se ponga bien, Marcelo está un escalón arriba de la media del fútbol argentino con bastante claridad. No sé si es una desventaja haber jugado sin él, porque en definitiva los que lo hicieron, lo hicieron muy bien, pero yo por lo menos en lo personal tengo una enorme expectativa por lo que significa Marcelo para River. ¿Qué le genera el fenómeno Fabiani? Es raro, es un fenómeno raro. Honestamente nunca había vivido una historia donde un tipo se convierte en ídolo previo a jugar. Lo importante es que cuando le tocó jugar, demostró que es un guapo que sabe jugar al fútbol, más allá de ser hincha de River, porque era lo que yo le decía a Fabiani sentado ahí. Le dije, mirá Cristiano, a mí me encanta todo este fenómeno declarativo. Ahora, hinchas tenemos millones por todas partes. Si River es el último, el responsable es el presidente. En cambio, si viene Fabiani, la responsabilidad es de los otros dirigentes. Así son las reglas de juego en este club. Pero que River haya salido último, indudablemente, que el único y fundamental responsable es el presidente del club. River tiene agitadores, y esto no es una conjetura, esto es una realidad. El tema de Ariel es una historia muy larga. Con respecto al tema de la persona, honestamente, de lo particular, como dije todas las responsabilidades anteriores, no solamente me siento liberado, sino que me siento absolutamente conforme con lo hecho. Se ha hecho mucho más de lo que se podía hacer, y probablemente se ha hecho mucho más de lo que se debía hacer. En cuanto a lo profesional, la vida del futbolista es compleja. Ariel va a volver en River en junio, salvo algún asterisco que pueda haber en el medio. El asterisco puede ser que a veces hay plazos que se anticipan conforme a circunstancias deportivas y reglamentarias que se puedan ir viviendo. El asterisco puede ser que a veces hay plazos que se puedan ir viviendo.